Una decena de activistas de Ciudad Obregón marcharon este sábado desde el Teatro de Litson al Palacio Municipal para pedir por el cese de la violencia que afecta a la sociedad en general y especialmente a las infancias. Con pancartas con consignas que decían con las infancias no, las mujeres y hombres llegaron al Ayuntamiento de Cajeme, donde en un hecho inédito fueron recibidas por las autoridades municipales. Las representantes de los colectivos Empoderamiento Social, Marea Verde Cajeme, Enredadas, Colectivo por la Educación, Democracia y Género y de la Sociedad Civil mantuvieron un diálogo directo con el alcalde de Cajeme, Javier Lamarque, a quien solicitaron acciones concretas para la atención a las víctimas de violencia y el seguimiento a la agenda planteada a las anteriores administraciones. Las cosas por hacer ya en la propuesta, el tema es que la autoridad es su responsabilidad para no poner marcho. Por su parte, las autoridades municipales se comprometieron a dar seguimiento a sus demandas. Este jueves, la Secretaría del Ayuntamiento, Lucy Navarro, tendrá su primera reunión de trabajo con las colectivas de Cajeme. Desde Cajeme para Noticias Telemax, Edith Noriega.